Mientras tanto, integrantes de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Interprovincial de Pasajeros, FENACOTIV, se pronunciaron en contra del alza de combustibles. Además, anuncian medidas. Yelena Perlaza, desde la sede de este gremio en Guayaquil, nos amplía la información. Yelena, buenas tardes. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Son varias las puntualizaciones que hace el gremio de transportistas aquí en Guayaquil, quienes se reunieron hoy. Entre ellos es que el próximo 16 de este mes, ellos realizarían una movilización a nivel nacional. Todo esto en contra de las medidas tomadas referente al alza de los combustibles. Señor Abel, esta medida se le llama desparalización del servicio. A ver, nosotros hemos sido claros en la rueda de prensa. Hemos dicho que nosotros no estamos de acuerdo con el decreto ejecutivo firmado por el señor presidente de la República, número 619, que es el que regula los precios de los combustibles. Pues lamentablemente, tenemos que decirlo, en este momento, el pedido al presidente es que derogue inmediatamente este decreto y que nos sentemos a dialogar. Nosotros no estamos desestabilizando al gobierno, nosotros no estamos desestabilizando la democracia, estamos pidiendo que esta medida no se aplique, por ser lesiva para la transportación y para el pueblo ecuatoriano. ¿Para ello sería entonces la paralización del servicio, en este caso por parte de los transportistas? Bueno, si hasta el día 15 que se va a aplicar la medida, entra en vigencia y no se ha sido derogada la medida, pues nosotros tendremos de una u otra forma que dejar nuestros buses en nuestras casas. Eso se traduce en que se suspende el servicio. ¿Ustedes ya han tratado de tener un acercamiento con el gobierno luego de esto? ¿A parte de la reunión ya mantenida? Bueno, hemos conversado con el gobierno, pero nos parece hasta cierto punto contradictorio, inconstitucional, que primero creen la medida, decreten la medida sin antes socializar. Nosotros estamos como ciudadanos amparados por la constitución y la constitución dice, claro, que cuando hay un tipo de esta medida, tiene que socializárselo. A nosotros no nos han hecho conocer, simplemente decretaron y nos llamaron a conversar. Entonces, esa situación nos parece, por lo menos a nosotros, nos parece lesiva y falta de respeto para la transportación. Abogado, ¿cuál es esta parte de la información? Igual ellos ya han hecho un llamado al sector de la transportación para que participen en este caso a la movilización que sería a nivel nacional, prevista para el día 16 de enero. Con esto me despido. Buenas tardes. Buenas tardes.